El equipo que ha formado Joaquín Dossil tiene que cumplir dos características, la especialidad del máster en psicología del deporte y por otro lado la certificación en coaching deportivo, porque son las dos herramientas que nosotros utilizamos para intervenir, para trabajar dentro de cancha. La energía nace, la inicia el doctor Joaquín Dossil y se gesta en España, en la liga española, ha pasado por todas las divisiones, tercera, segunda y actualmente que está en primera, ha contribuido a salvar, a mantener la división en todas las divisiones, con el Celta sucedió, bueno ahora la situación en el Celta es diferente, con el Celta se logra terminar en sexta posición, se logra calificar a UEFA después de 10 años y también es que se quedaron a 5 puntos de la Champions, entonces se han dado resultados, esa es la razón del por qué se está incluyendo y se busca y José Cardoso lo busca. La verdad que yo estoy convencido de que cuando el jugador cree en él y juega lo menos estresado posible, siempre el rendimiento va a ser mejor y es lo que estamos buscando en este momento, con la incorporación del doctor Joaquín Dossil, que la verdad que su aporte ha sido muy importante, corto tiempo de trabajo, llevamos tres semanas con él, pero estamos muy contentos porque los jugadores están convencidos, nosotros estamos convencidos, porque normalmente el futbolista trabajamos el cuerpo de aquí hasta abajo y de acá hasta arriba trabajamos muy poco, es el único deportista que le cuesta estar convencido de que también cometemos errores, también vivimos estresados, también tenemos problemas en casa, también tenemos problemas fuera de ellas, porque normalmente el atleta o el deportista o el futbolista tiene muchos problemas, no todo te dice que tiene problemas, pero sufre, sufre de estrés, sufre porque su familia no está bien, sufre porque su vecino está enfermo, porque normalmente la gente, el futbolista viene de una familia humilde, por lo tanto, su barrio, su vecino, su primo, siempre depende mucho de él, entonces es que recibe todo, se enfermó el vecino, se enfermó la mamá, se enfermó el hermano, el sobrino, todo, y todo tiene que ayudar y tiene que aportar el jugador del fútbol, entonces vive muy estresado y lo que buscamos nosotros es que el jugador se libere de todo eso y que piense solamente en jugar el fútbol, de cometer lo menos errores posible. Bueno, nuestra forma de trabajo, nuestra metodología, tiene que ver con el entorno natural del futbolista, nosotros nos preocupamos muchísimo porque la forma de trabajo sea completamente natural, ¿por qué? Por eso es que estamos incluidos dentro del cuerpo técnico, para que el futbolista nos asimile como un entrenador más, cuando nuestra forma de trabajar no es dar sesiones para paliar algún problema, lo que nosotros buscamos es en ese mismo contexto hacemos algunas observaciones para intervenir sobre ellas y al intervenir sobre ellas buscamos aumentar el rendimiento, pero todo es desde el contexto normal y real de un futbolista que es la cancha, el entrenamiento, a partir de ahí nosotros nos acercamos, tenemos conversaciones con ellos si es necesario y si no lo hacemos mediante los entrenadores, pero es buscar que el futbolista también esté en su entorno, que se sienta cómodo, eso es una de las formas en las que nosotros trabajamos porque creemos que así el futbolista se compromete más.